Los voceros del pacto histórico insistieron hoy en que en las elecciones de este domingo sí hubo fraude. El nuevo pronunciamiento lo hicieron luego del encuentro entre Gustavo Petro y Francia Márquez. El pronunciamiento lo hicieron Gustavo Bolívar y Alexander López luego de la extensa reunión entre Gustavo Petro y Francia Márquez. Aseguraron que históricamente han perdido elecciones por fraude, pero que esta vez pudieron frenarlo. Estamos viviendo, yo creo que uno de los peores escándalos de la historia electoral en el país. En menos de tres días, nuestros testigos electorales han encontrado más de 400 mil votos que le quitaron a la lista de Senado del pacto histórico. Eso es absolutamente grave. Eso no solamente podría tumbar al registrador, sino al propio ministro del Interior. Sobre la reunión entre Petro y Francia Márquez, dijeron que no hubo acuerdo frente a la fórmula vicepresidencial. Gustavo Petro, por respeto a los demás partidos que componen el pacto histórico, ha decidido que esa decisión se tome de manera colectiva. El día martes a mediodía. Así las cosas. La decisión será tomada con los cinco partidos que conforman el pacto histórico. El Polo Democrático, Maíz, la Colombia Humana, la UP y la ADA.